Bueno, yo no me retiro con eso, gracias, y esto dice así. Y te dije en moda, que tal, esta noche entré en tus brazos, callé en el trampa, casaste al aprendiz de ser doctor, y me dijeré con él, sobre tu alma. Hacéndome comité, servidor, vamos, la vida, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a que no tocas, la vida no paró más, pobre tonto, quiero echarla tan. En fin, paloma, por querer ser cabina, la vida, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a que no tocas, la vida no paró. Gracias, que pasen buenas tardes, nos vemos el próximo sábado, desde la una de la tarde. ¡Suscríbete! 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 Gracias.